guau 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 oye que lo que es monkey black en los mineros no te hagas pero chiquito yo era que le compraba su leche su pamper todo todo yo me joseaba yo pedía para comprarle la leche y pamper a michael y él era gordito hermoso cuando yo iba a la victoria los americanos le daban cuarto a él tenía una gracia el muchachito y yo lo veo con esta marandria y cantando con el lápiz digo yo pero venga acá pero hay que cantar te iba pidiendo doscientos trescientos ahora que tiene que darme a mí y se trajaba de la risa en qué momento de la vida usted se da cuenta ya que suyo famoso cuando él él cuando el sol la playa y fue ahí fue usted muchas veces porque de ahí cuando el sol y la playa fue que él se fue para españa y él vino aquí a decir me voy para españa yo mismo hice mi gestión le dijo al esposo mío le dijo al esposo mío yo puse que me guarden allá que me aguarden apartamento y que me guarden carro porque hay que decir que uno que está como el tigreaje que él hacía y no hay momento en la vida en que el mismo monkey bla le pide que ore por él porque quizá no se siente bien claro él me llamaba porque tenía la mente confundida yo le decía ponte a cantar mientras la sangre de cristo él se puso como turbado él la andaba a la muerte le andaba atrás y yo se la vi en la cara yo le dije michael ven para tu país que te veo la muerte en la cara pero él no me obedeció saludo mi gente nos encontramos aquí un nuevo vídeo bajo presión tv show hoy nos encontramos con una madre ejemplar que más adelante vamos a estar viendo por qué le decimos ejemplar porque hay mucha madre verdad pero no cualquiera puede decir que una madre ejemplar y que no cualquiera sabe instruir a su niño me entiende entonces hoy nos encontramos con la madre de un artista que fue muy famoso y muy reconocido aquí muy querido en el mundo urbano entiende por canciones que en ese momento fueron nacionales internacionales señores nos encontramos aquí con la señora cariñosamente conocida como ñonga madre monquiola cómo se siente ñonga todo bien está muy bien qué bueno cuénteme cómo la trata la vida hoy en día todo bien muy bien gracias al señor bien nos encontramos aquí señores en la casa de esta señora le damos gracias públicamente por permitirme estar aquí para nosotros es más que un honor el equipo completo le damos las gracias por aceptar esta entrevista que yo sé que va a ser una entrevista de mucha bendición para muchas personas porque en las situaciones que usted se ha encontrado en esta vida no ha sido la mejor pero todo con un propósito de la y dios sabe cómo hacer la cosa y nadie sabe si de hoy en día marcamos un antes y un después en lo que es la vida de ñonga si así dios lo permite ñonga cómo fue su niñez cualquier tipo de crianza usted tuvo siempre fue cristiana o no cuéntenos un poco de su niñez su juventud no yo era no era cristiana no yo andaba mucho y peleaba mucho ahí en los minas ok usted era muy peleona guapa rebusera bebedora borrachona de todo pero cristo me cambió ok a qué edad usted conoce a cristo como a los 28 años los 28 años y hoy en día qué edad tiene 55 55 bueno usted tiene una trayectoria no creo que ya se salga los caminos de señores aquí aquí muere y los caminos del señor claro que sí amén entonces a qué edad conoce usted el padre de monsquiblar era lo de la calle nosotros los dos él y yo ok y yo me metí con él ok donde donde vivían ustedes en lo mina y él vivía por ahí mismo los dos vivían o en el barrio lo mina era un barrio calentón bien a qué edad entonces quedó usted embarazada de monsquiblar no se da tenía como 20 años como 20 años usted me estuvo contando fuera de ahí que como que su padre no tuvo como que estuvo preso en ese momento hola cuando nació bonquiblar su papá estaba preso había caído preso en la victoria yo estaba embarazada estaba embarazada y cuando él nació él estaba preso y yo quedé con mi hijo en la casa de la mamá de él en ese momento usted fue padre y madre de lo que hemos quebrado bien hasta que era chiquito hasta qué edad usted tuvo criado no porque yo estaba ahí con la mamá de él en la casa de la mamá de él después el papá salió y yo me fui para mi casa lo dejamos y el niño se quedó allá porque niego no quiso dármelo cuando salió pero entonces después niego se fue en yola para nueva york y quedó la mamá ahí y yo me fui con de mi mamá porque me puse a trabajar ok pero chiquito yo era que le compraba su leche su pamper todo todo yo me joseaba yo pedía para comprarle la leche y pamper a misael ok bien y él era gordito hermoso cuando yo iba a la victoria los americanos le daban cuarto a él porque tenía los cabellos largos y gordos y tenía una gracia el muchachito y cuando yo iba a la victoria a ver papá con el chiquitico los americanos que estaban alrededor le daban dinero a él porque él era gracioso él nació como con esa gracia parece que iba a ser cantante bien en ese momento usted no se imaginaba el niño que tenía el talento que iba a tener a futuro no no lo imaginaba entonces vemos que usted se va de su casa pero eso no quiere decir que usted lo abandonó no lo visitaba a menudo toda la vida yo visitaba a misael una vez se enfermó y nunca se me olvidó él se enfermó le dio una alergia en el cuerpo y la abuela se cansó y no me lo quería decir porque yo estaba trabajando yo trabajaba en la zona la abuela me lo dijo a los últimos cuando me lo dijo ellos gastaron y de todo ya el papá estaba en nueva york ya el papá de munkibla ya estaba en nueva york y lo llevaron a toda la clínica a todas partes para sanarlo y no se sanó y cuando yo fui que yo vi mi hijo así me puse a llorar y me lo agarré y me lo subí arriba y yo lo llevé a maternidad y con una sola inyección él se sanó una sola inyección cuando viene a ver se dice que la inyección pero cuando era el amor de madre de madre lo sanó de una vez bien entonces a qué se dedicaba monkey cuando usted el papá se va para nueva york usted está en su casa usted lo visitaba constantemente pero como era el día a día de monkey que él hacía trabajaba no porque él era un chichito chiquito entonces él él pintaba tú sabes que como él pintaba a la gente la abuela vio esa arte en él de que él pintaba y lo apuntaron en cómo es donde bellas artes y es lo que se iba a bailar a hache bailaba a che él le decía se fue a la clase de arte por pintar pero al final terminó yendo bailando hache cantando entonces en lo arete la abuela no sabía que él se ponía arete pero yo sí entonces él cuando andaba en la calle se ponía lo arete y cuando iba llegando de la abuela se lo quitaba pero yo sabía que se ponía lo arete yo lo tapaba eso era seguro por el mismo canchanchan porque yo iba todas las semanas de mi hijo siempre yo trabajaba en la zona y él él cuando el papá vino que se lo que lo quiso montar en una yola y yo lo quería y yo fui le dije al papá no me mande mi hijo en yola no me mande mi hijo en yola y que va se lo llevó una yola para allá se lo llevó pero él me llamaba todos los días y yo le oraba a dios por mi hijo ok siempre usted me llamaba y cosas hasta que lo deportan de nuevo para acá después me dijo el papá deportar para el para acá ahí fue que le conoció a él se murió con el lápiz ok con el lápiz y ahí entonces cuando él llega a nueva york ahí ya usted ve que él está en lo que es el movimiento de la música con el lápiz y porque son del mismo barrio el lápiz él el lápiz tú sabes que palín vive por ahí mi mito sí 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 entonces se ponía a cantar con el lápiz y vivía pidiéndome el cuarto a mí lo que yo cobraba mami dame 200 pesos y cantaba mami digo yo venga acá misa él pero tú eres de que la doble voz del lápiz y dónde están los cuartos que a ti te dan pues yo no veo los cuartos que tenía yo que darle 300 y 200 pesos toda semana y para que no sabe para que lo pedí el dinero para que le decía al fin papá tú sabes seguro para comer disparate porque estaba con su abuela en ese tiempo bien entonces de ahí lo deportaron de nueva york por eso fue que viene el problema la abuela había muerto ya ya porque la abuela se murió cuando él estaba en puerto rico la abuela de él en ese momento viene de una vez que muere la abuela o fue después lo deportaron para acá bien y se quedó en la casa de las tías él cogió para acá cuando el papá lo deportaron él cogió para acá porque él peleó con su papá por la habitación que tenían cuando llegó el papá él salió de la habitación y cogió para acá para mi casa él duró un tiempo aquí en mi casa pero él no se acostumbró como al ambiente mío aquí y volvió para allá ahí fue que él se se enllamó con el lápiz ok bien y yo lo veo con esta maranda y cantando con el lápiz digo yo pero venga acá y allí en la zona lo decía yo pero hay que cantar te iba pidiendo 200 y te siento tú eres que tienes que darme a mí y se trallaba de la risa y yo le decía sal del lápiz sal de ahí del lado del lápiz para que te haga famoso yo le decía así no pero al final fue una ayuda bien entonces pero él fue una ayuda para él en realidad el lápiz fue una ayuda para porque de ahí fue que él se conoció lo conocían pues usted no vio una película que hicieron que él murió en la película yo esa no la llegué hay una película de que estaba el lápiz con el hombre ese que mataron él uno sí con mickey brotón él él participó y lo mataron el grupo del lápiz lo mató en esa película hay señores sí ahí donde vemos entonces ya monkey black entrándose en el mundo de la música verdad que sí duró qué tiempo duró más o menos lo conocían lo fueron conociendo cuando el lápiz fue que lo conocieron sí hay porque lo conocían qué tiempo qué tiempo duró él o sea trabajando con el lápiz sin usted ver como que había progreso no había progreso bien el progreso cuando salió del lápiz solo ok que él empezó a cantar solo hoy empezó a cantar solo sí bien el monkey ha sido un artista que ha sido muy conocido muy querido por la trayectoria que él tuvo en qué momento de la vida usted se da cuenta ya que su hijo es famoso y cómo se da cuenta usted que la gente ya empieza a escuchar a su hijo y que anda la voz de su hijo que la gente lo escucha por ahí dando tumbulazo cómo se da cuenta usted cuando él él cuando el sol la playa y fue ahí cuando el sol y la playa fue que él se fue para españa y él mismo fue que hizo su gestión es país para españa y él vino aquí a decir me voy para españa sí porque yo me hice mis gestiones le dijo al esposo mío no no es porque ya está yo puse que me guarden allá que me guarden apartamento y que me guarden carros porque hay que decir que uno que está como el tigreaje que él hacía quizás sin tener uno pero había que hacer aparataje así que él me dijo tú te acuerdas rafa yo hice el aparataje le dijo me voy para allá yo muerte la risa sí porque una de las razones por las que él se tuvo que ir a españa él quería internacionalizarse pero como tuvo un problema fue de puerto a puerto rico no podía irse a eeuu no podía irse la única opción era irse a españa verdad entonces en el momento que se va por españa usted no le da algún consejo que qué opina usted como madre cuando él se va porque él se fue por españa y él vino bien él una vez vino de españa dos veces vino porque él vino y vino bien venía cuando él venía venir se quedaba aquí le dejaba toda la ropa a los muchachos le traían no para los hermanos de leyeron a los muchachos le traía maleta de ropa a los hermanos era loco con sus hermanos porque él decía que ese que está ahí diga que se iba a hacer su guardaespaldas porque era gol el gordito el hermano que vivía aquí loco con sus hermanos todas las ropas le traía ropa para atrás de que para comprar ropa nueva y le ayudaba él lo ayudaba él ayudaba usted a mí a mis hijos claro y me mandaba de españa yo no puedo quejarme de mucha gente ok o sea que no estamos hablando de un joven que viene no me daba millonariamente no tú ves pero me ayudaba como él con podía porque porque él me decía que hasta el rombo que tenían que beber se cortaba 10 mil pesos porque ya comenzó a cambiar la vida ya tú sabes zapatos de 5 mil pesos 10 mil si no y que en ese entonces 5 mil pesos eran 5 mil pesos porque la gente muchas veces cree pero en ese momento no era igual que ahora abre más fácil y gana dinero a la música en ese momento quizá no era tan fácil pero vamos que era un joven que a pesar de que estaba en el movimiento y todo eso nunca ha servido ni de sus hermanos ni de su madre porque cada vez que venía a España donde primero venía era aquí a su casa le traían ropa a su muchacho y traía todo y cuando él venía que él no llegaba aquí él me decía montate en un taxi ven ok para donde él estaba ahí me iba yo a la hora que sea para donde él estaba yo tengo una foto porque no lo hallé donde yo estaba predicando y él se curaba yo predicándole la palabra del señor y él le llegó a visitar en algún momento él llegó ahí a la iglesia con usted en algún momento ya cuando él era famoso no no el pastor venía cuando él venía aquí yo buscaba el pastor y oraba por él ok bien vemos que usted era una madre cristiana y su hijo tenía cierto tipo cierto tipo de de canciones de letras que usted quizá no le gustaba cuáles eran esos consejos que usted le ha dado como madre a él en ese momento usted como madre cristiana y él en el mundo a la calle con letras quizá no muy buenas para su vista cuáles eran esos consejos que usted le ha dado como madre para que mejorara su letra y todo eso yo no quería que él cantara canciones con mala palabra porque eso me daba vergüenza porque yo tengo otra vida cristiana entonces yo mismo fui que le dije michel pero por el sol por la luna porque yo no sé por algo que tú no tenga encima la palabra que tú verás que se va a pegar más que toda esa mala palabra que tú cantas y él se trallaba de la risa creación de dios usted le decía que cantas canciones bonitas canciones que no le hagan daño a los jóvenes yo le decía siempre entonces de ahí fue que vino el sol y la playa exacto entonces de ahí salió el sol la playa después que usted le dice consejo él agarra y viene y saca el tema del sol la playa a través de los consejos que usted le ha dado como madre y ojo ahí ojo ahí que fue el tema que lo llevó a él a la cima y fue el tema que se pegó un tema que no vemos la palabra no vemos nada explícito a través de un consejo que usted le dio como madre cristiana ¿verdad? entonces Monqui Blas se va a España cada vez que visitaba todo eso venía siempre y la visitaba usted ¿verdad? los amigos de él que él tenía en la infancia ¿cuál era? usted no recuerda más o menos los amigos que él tenía en el movimiento de la música que eran más pegados a él porque vemos que él fue o Gaby 600 Gaby 600 como mi hijo él cada vez que venía venía con Gaby 600 y un morenito no me acuerdo el nombre yo no tenía en el teléfono él venía con ese pero el de él siempre que lo se querían como hermano era Gaby 600 Gaby 600 bien que estaba preso y ya di que está suelto me dijeron Gaby 600 no lo conocían ustedes ese era el hombre Bodel sí 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 ese sí buen amigo de él entonces vemos que Monqui Blas se pega empieza a sonar pero hay un artista que le agradece mucho le agradece mucho a él su carrera porque él dice que gracias a Monqui Blas es que él hoy en día está con donde está que estamos hablando de Químico Ultramega llegó a conocer usted a Químico Ultramega lo llegó a ver andando con él con su hijo cuando él iba a ayudar a Químico Ultramega vino de mí y me dijo mami yo voy a ayudar a un muchacho un morenito que le dicen Químico yo le dije a lo que tu corazón te diga él hablaba mucho conmigo ok él tenía la confianza de contarle su cosa personal claro lo que estaba pasando y todo eso bien y no hay momento en la vida en que el mismo Monqui Blas le pide que ore por él porque quizás no se siente bien claro él me llamaba porque tenía la mente confundida ok a él le hablaba el diablo y le hablaba a Dios ok y yo le decía ponte a cantar mientras la sangre de Cristo él se puso como turbado él la andaba a la muerte le andaba atrás ok y yo se la vi en la cara y yo le dije Michael ven para tu país que te veo la muerte en la cara pero él no me obedeció ok y tú sabes que yo te dije que le mandé el pasaje sí yo fui no fui yo con mi dinero sino que yo fui donde él que lo firmó ok que no puedo hablar mal de él bien bien y le dije que yo quería que Michael viniera para acá y él le mandó el pasaje y lo llamó y le dijo Michel mira delante de tu mamá mira el pasaje ven que te voy a comprar una casa te voy a comprar otro carro le ofreció muchas cosas para que él viniera porque él le interesaba que Michael viniera porque tú sabes que tenía una firma de 5 años con él bien y él no quiso venir dicen que él se devolvió del aeropuerto se devolvió del aeropuerto y que la mamá de la esposa lo llevó al aeropuerto y él se devolvió ok sí porque vemos que él ya tenía una vida llegó a tener una esposa y todo eso pero antes de eso en qué momento se va usted de aquí entonces porque vemos su trayectoria usted se mudó para el Macao para Bávaro porque cuál es el motivo principal por el cual usted se va a vivir para porque el esposo mío se fue a trabajar como mecánico para allá y yo me fui atrás ok imagínese su esposo imagínese al final entonces desde allá Monquiblan España usted se mantenía en contacto con él vía teléfono y él me decía que cuando él viniera de España por donde primero iba a pasar era para Bávaro mami yo voy para allá desde que yo llegue paso por ahí ok entonces y me mandaba dinero de allá le mandaba dinero eso sí siempre fue responsable como hijo con su madre si él no me mandaba millones pero me mandaba 50 millones claro no le mandaba entonces Monquiblan se va usted se mantiene en contacto con él en qué momento cómo se entera usted de la noticia de que su hijo falleció en ese momento quién le da la noticia yo estaba allá mismo en Bávaro y me mandan a buscar mi familia pero ya el esposo mío lo sabía pero no me lo dijo entonces cuando yo venía en la guagua para acá dijeron mataron el urbano Monquiblan España ya tú sabes en la guagua en la guagua lo dijeron por la noticia usted no lo creía en ese momento o usted de una vez se le turbó la mente no yo no creía ay dios él no sé se le turbó la mente a uno eso es grande si algo increíble entonces vemos de la muerte de Monquiblan ¿verdad? que en paz de casa lo bueno que fue un joven que dio mucha enseñanza también tiene mucha gente la mira y todo eso pero queda usted como madre y queda los hermanos de él mucha gente a veces cree que ah no que la madre con Monquiblan que seguro tiene todo el dinero en el mundo pero realmente no es así ¿verdad? tiene usted persona a la cual le agradecer del género urbano que le han ayudado después de la muerte de Monquiblan ya sea trayendo su resto o todo eso personas que usted tiene para agradecerle yo le agradezco a Meli Mel por la tumba que le hizo acuérdate ok si y le agradezco a los Focky porque siempre nunca lo ha dejado solo ¿verdad? y a los Focky fue que vino con el cadáver y ayudó mucho yo me acuerdo que a los Focky fue que nos llevó donde el jefe de la policía que se dice como se llama el coronel donde Brito ah ok cuando eso estaba Brito ok para hablar sobre la muerte de Monquiblan él ayudó mucho a los Focky si porque es un proceso laico le agradezco ¿verdad? porque se le vio la cara y a Meli Mel por la tumba que le hizo si públicamente queremos un llamado humildemente a la persona quizás sabemos que Químico tenía Químico no perdón Monquiblan tenía muchos amigos del género ahí tenemos al Químico que le agradece su carrera a él Chelo Chá que era pana full de él el mismo Focky que quizás pasó lo que pasó queremos hacerle justicia ya sabemos como están con el tema de la persona que le hizo el asesinato y todo eso pero tenemos una madre que aún así tiene vida todavía su vida continúa y quizás hoy en día no se encuentre en la mejor situación ¿me entiendes? y por eso nosotros hacemos llamados públicamente a todo el que pueda apoyarla de una manera u otra tanto a los que más adelante les vamos a estar mostrando ¿a qué usted se dedica actualmente? en Ñonga yo estoy vendiendo helado y café y todo eso si porque usted vivía en el Macao pero por el tema de la pandemia tiene que trasladarse aquí ¿verdad? si porque el esposo mío lo cancelaron ok lo cancelaron ya no hay trabajo en Bávaro entonces nosotros cogimos para acá yo lo que me puse a vender café y helado aquí ok para sobrevivir exactamente ¿no? que de una manera u otra tiene que ser tiene que buscarse la verdad ¿no tiene ayuda usted actualmente de personas que le ayudan monetariamente para comprar sus cosas? ni el gobierno me ha ayudado ni el gobierno bien entonces esto es un llamado señores estamos aquí enfrente de la madre de Monqui Blas ¿verdad? hacemos un llamado públicamente a los foques doctor natra chelochay químicos todas esas personas hacen un llamado humildemente que créanme y no solamente ellos sino personas que vean esta entrevista que son fanáticos fieles del Monqui Blas y saben la trayectoria que este joven tuvo vamos a estar dejando pero usted quiere que sea a través de su número de teléfono personal que la gente pueda contactarse con usted para la ayuda o quiere que sea a través de nosotros y nosotros le hacemos llegar la ayuda como usted prefiere claro como ustedes quieran o puede ser el número del esposo de ella si el de ella mía una pregunta eh usted no percibió Monqui Blas me imagino tenía algo de dinero ¿verdad? dile esa pregunta si ella percibió del dinero la prenda y todo eso Monqui Blas ¿usted no quedó con ningún dinero de eso? nada nada la música en youtube no sé pregúntale algo murió Monqui Blas usted no llegó a tener beneficio a nadie y la música los cuartos de la música no están llegando a mi mano ok si porque esa música sigue reproduciendo y lo están cobrando lo están cobrando por ahí ok pero aparte de todo eso aparte de todo eso gente yo quiero que puedan ayudar ¿verdad? puedan ayudar usted puede dar su número de teléfono para que la gente se contacte con usted para los si quieren hacer algún depósito o contactarse con usted para ayudar 829 967 8220 8220 bien ¿verdad? viene de Bávaro señores hasta aquí ¿cómo se llama esto aquí? Los Frailes Los Frailes Segundo Los Frailes Segundo a simplemente tener una cafetería humildemente aquí ven un cafecito muy bueno que está el café ¿verdad? muchísimas veces puede ser café entonces yo quiero ir con uno a la cámara y muestre 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 lo que ok bien entonces yo quiero que nos traslademos usted me dijo que nos podíamos trasladar a allá a la tumba de Monquibla no sé si después de la comedia lo hacemos ustedes quieren ir si nosotros queremos ir para ver si usted nos da la oportunidad de poder ir con usted usted iría con nosotros claro nosotros la llevamos y todo entonces yo quiero que usted le mande un mensaje públicamente a esos jóvenes que están comenzando en el mundo de la música y a esa madre cristiana que quizás tiene jóvenes en el mismo caso como lo tenía usted con su hijo mándeme un mensaje una predica que usted le tenga a esos jóvenes que nos están escuchando hoy en día que yo sé que va a ser de mucha bendición para ellos o que la Biblia dice joven obedece a su madre y a su padre obedecerlo si tu mamá te dice ven para acá a aquello oigan a su mamá porque la mamá presente de más allá del corazón la mamá presente lo que puede pasar ok entonces por la obediencia usted se salva de muchas cosas si por la obediencia si porque el hijo obediente es un hijo sabio y el necio es desobediente usted tiene que obedecer a su madre primero y honrarla así no importa lo que haya pasado usted tiene que honrar a su madre no importa porque hay una promesa gloria al señor para su mamá y la obediencia porque él decía que que le estaban dando resultados las oraciones de su mamá pero entonces no me obedeció si a cuanto yo le dije que viniera para acá para su país me está entendiendo si es así porque aquí él no se había muerto aquí porque ellos lo dejaron morir en España lo dejaron ahí tirado en el suelo y lo dejaron morir tu me entiendes si porque él tenía salvación realmente pero no hicieron justicia eso fue algo yo lo entiendo es algo que todavía hoy en día no lo explicamos pero las cosas suceden era su día era para eso que era su tiempo exactamente y Dios sabe como hace su cosa y todo y ellos no fue que lo mataron el enemigo lo mató pero Dios lo permitió claro que sí porque no se mueve ni una hoja si Dios no lo permite bien dime la causa que Dios mató ah no se sabe todavía la causa no se sabe porque dicen que fue por envidia se dice porque él no pelea con nadie en Chael no peleaba pueden hacer una pregunta si si tienen alguna pregunta ¿ustedes no? nos vamos a dejar allá ok perfecto entonces mi gente nos encontramos aquí con la madre verdad ya sabemos joven muchísimas gracias por permitir esta entrevista vamos ahora a mostrar lo que usted hace hoy en día la condición que usted se encuentra porque yo sé yo sé que esta entrevista va a ser de mucha bendición y va a ayudar a muchos jóvenes usted no se imagina lo mucho que usted está ayudando y lo mucho que le van a ayudar Dios mediante porque como usted dice las cosas son como Dios lo permite que nosotros nos vamos a cargar de que muchas personas vean esta entrevista de que la gente la apoye ¿me entiendes? y eso es así y nada usted nos estuvo comentando también que hace poco falleció su padre lamentamos mucho también esa muerte ¿me entiendes? son cosas que no están de la mano de uno pero que Dios también lo permite se llamaba Leo por eso yo le puse Leonardo por mi papá por su padre por mi papá se llamaba Leo ok oye esa historia que bonita entonces nada mi gente esta fue la entrevista con Doña Ñonga suscribanse al canal denle like vamos a estar mostrando vamos a dar un viaje ahora allá a la tumba de Monqui Blas porque ella tiene mucho que agradecer también a Meli Mel que fue quien se encargó de eso ¿verdad que sí? y nuevamente hacemos un llamado a gente que el que pueda apoyar y era fanático de Monqui Blas yo sé que le va a salir de corazón apoye a esta señora porque creemos que hoy en día por todo el trayecto que ella ha hecho y como ella era con su hijo merece estar en un mejor lugar ¿verdad que sí? y yo sé que Dios lo va a permitir señores nos encontramos aquí en la casa de Ñonga ¿verdad? vengo y vemos aquí y él tiene una pequeña cafetería vende café vende helado ya nos dijo vamos para acá para que ella me van a explicar ¿ya señora? ¿todo bien? ¿todo bien? placer cuéntenme esta es su cafetería ¿verdad? yo quiero arreglar la cocina mira, mira que hay que arreglarla sí, miren la cocina como la tiene Doña Ñonga esto es para que ustedes vean más o menos las condiciones que se encuentran recuerden que este video es para que la gente la ayude ¿verdad que sí? la gente la apoya pero no podemos decir que usted vive de que es infeliz ¿verdad que no? Dios es libre yo soy una princesa de Jehová pues a tu bien conformí aquí vendían ah, yo tengo que comprar algo por ahí ah, no, no, no ¿verdad oye? hermano, déjame ¿cuántos somos? ¿como 6? no, pero ya están ahí ah, ok sí, ya no sé una pregunta doña más o menos ¿cuánto usted hace diario en su cafetería aquí? eh vendiéndole helado y vendiéndole lo que usted vende ya la noche 200 pesos 200 pesos diario más o menos y con eso usted se... una plovuca lo de comer y se mantiene con eso ¿verdad? más o menos ok, bien entonces ustedes saben señores de la casa donde vive Ñonga eh ayúdenla señores ayúden en todo lo que puedan de verdad que sí se lo agradeceríamos mucho y ahora nos vamos a trasladar a lo que es la tumba de Monquilla de verdad que sí ella nos va a dar la oportunidad de acompañarnos y visitarnos por allá algo que tiene para decirle a la gente lo que la pueda ayudar no sea, por ejemplo la necesidad principal es suya ahora mismo ¿cuáles son? no, yo lo que quisiera es poner mi... mi cafetería para local allí ok, poner la cafetería para querer la casa la cocina la cocina la cocina la cocina está fea arreglada bien bonita exactamente mudada a la cafetería que no está en su casa sí la cocina 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 todos los niños los personas trajeron todos los niños venga, vamos a llegar a abrir laswrightas piensen a grabar ahorita llegábamos al lugar que no era señores pero ahora sí nos encontramos en el lugar real El encargado que siempre viene, que siempre es fiel a venir a esta bóveda es aquí mi y eso se agradece muchísimo. Esto lo dice, usted lo dice doña quien? Menimel. Menimel vino para acá en la temporada que tiene de la reality. Vino para acá, firmó con su equipo con permiso. Y nada más, ellos vinieron ahí mirando, hablando, fumando, bebiendo. Químico es fiel, siempre viene a la fecha de su muerte. Siempre viene fiel. Siempre viene fiel. Aquí estamos señores, Melimel, esto lo hizo Melimel, aquí nos dice Ñonga, ¿verdad Ñonga? Sí, Melimel, le agradecemos a Melimel que hizo esto bien bonito. Ya tú sabes Melimel, si tú puedes también ayudarnos con Ñonga, colaborarla monetariamente o como sea. Te diga la parte que ella quiere comunicarse con Melimel. Ah, sí, diga. Claro, yo quiero hablar con Melimel porque yo le agradezco a ella por esto que ella hizo. Es lo último que se le pudo hacer a él. Que ella ha visto que Melimel siempre ha estado bien con él, lo ha ayudado en todo, pero nunca ha tenido ese contacto con ella y ella quisiera hablar con ella simplemente para agradecerle todo lo que ha hecho por su hijo, ¿sabes? Porque se ha quedado ahí, ellos nunca han tenido contacto y ella quisiera agradecerle por todo lo que ha hecho, ¿verdad que sí? Al coro del difunto Monquibla, Monquibla era bueno, de lo bueno, le tira eso a Chelocha, a lo insuperable, al coro antes de esos tigres. De lo bueno, del coro del dembó, todos esos tigres ahí, señores. Ayuda a la familia, ustedes eran de su amigo fiel hasta la muerte. Ahora tienen que seguir honorando a esos tigres, es lo fuerte del dembó ahí. No les deje así. Y a su mamá que está ahí. A su mamá que está ahí. Usted era fiel cuando estaba vivo, ahora de su muerte, ayuda a la familia, ellos necesitan. Ya tú sabes. Ya ustedes saben, señores, eso es así. No, la última vino Lapi cuando enterraron, después de Manano vino para acá. Todos esos coros ahí tienen que poner juntos, aunque sea de 500 mil, cada uno pone su participación ahí para ayudar a la familia. ¿Eso es verdad? Claro. ¿Qué se hace? Sí. Sí. Bueno, vamos entonces a llegar. El señor va a tocar lo que dice. Si una foto con el equipo, venga aquí. No, es que estamos hablando de eso. Dime tú. Si pudiera estar esto aquí. Que cuando una gente venga, ¿verdad? Que sí. Representable, representable, representable. Yo sé que mucha gente se va uniendo. Todo el tiempo. Gracias por ver el video